Hola hermosas, hoy vamos a ver algunas combinaciones usando shorts. Si tienes unos shorts de mezclilla puedes combinarlos con una camiseta básica, con una blusa o un top. Para que tu atuendo luzca mucho mejor, mete la blusa dentro del short para que te veas más estilizada. Los shorts son muy versátiles ya que se ven muy bien con cualquier blusa y zapatos. Música Puedes encontrar shorts en distintas telas como alicradas, de mezclilla y cuero, también con diferentes estampados. Música Algunos de los shorts tienen chonga o cinturón en la cintura para ajustarlos un poco más. Música 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 Lindas, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chau. Música 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 Música